¡Hey! Estos son los tres centros de operaciones del narcotráfico en Venezuela. ¡Te vas a quedar loco! ¡Ay sí, amiga! Comenzaremos nuestro viaje en el eje Catatumbo. Resulta que esta operación es la más grande. Canaliza la cocaína desde la región del Catatumbo, en Colombia, donde las hojas de coca se transforman en pasta, para luego ser cargadas en pequeñas embarcaciones que se dirigen hacia Venezuela por los ríos Catatumbo, Zulia y Tarra. Pero eso no es todo. Resulta que desde allí los operadores controlados por el cartel de los soles la convierten en cocaína en polvo para obtener mayores ganancias. Es más, las pistas de aterrizaje cerca de los ríos son puntos claves para el tráfico de droga y los vuelos parten desde Venezuela hacia Centroamérica, a menudo llegando a Honduras. ¡Ay sí, amiga! Y te tengo otro dato más. Resulta que en esa área los militares solían recibir pago para permitir el paso de las drogas, pero gradualmente han tomado más control y se han convertido en proveedores de los carteles mexicanos. De hecho, me cuentan que la guarnición del ejército en Casigua, el Cubo, mantiene el control militar en el teatro del Catatumbo. Sin embargo, amiga, las rutas de vuelos por el Caribe han cambiado para evitar que sean detectadas por los radares en San Andrés, Colombia, lo que demuestra la constante adaptación de los traficantes. ¡Para quedarse loco, amiga! Ahora sí, te cuento. El segundo eje se llama Arauca. Es el segundo teatro de operaciones situado en los llanos colombo-venezolanos. Aquí, una parte significativa de la hoja de coca cosechada en Putumayo se transporta hacia Venezuela. Las inundaciones durante la temporada de lluvia hacen que las cargas se transporten en pequeñas lanchas o canoas hasta llegar a San Fernando de Apure. Esta zona también cuenta con atos ganaderos y pistas de aterrizaje que se han convertido en centros de almacenamiento y distribución. ¡Ay, amiga! Ya también investigue. Resulta que la gran parte de la droga enviada a través de este eje termina siendo transportada, adivina dónde, a Puerto Cabello, Venezuela, desde donde se esconde en barcos de carga con destino a Europa, el Caribe o Centroamérica. Aproximadamente, para que tengas una idea, el 30% de la droga que ingresa al país transita por la región de Arauca, lo que muestra su importancia en el negocio del narcotráfico. ¡Ay, amiga! ¡Qué terrible! Pero bueno, finalmente llegamos al eje Bichada-Orinoco. Te cuento. Es el más pequeño de los tres ejes. Aquí los envíos desde Colombia se transportan en canoas a través de los ríos hasta llegar a Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas. Aunque son cargas más pequeñas, representan una décima parte del total que ingresan al país. A pesar de que la mayoría de los envíos de cocaína ingresan a Venezuela a través de áreas remotas, quiero decirte que el control general recae en manos de quienes gobiernan hoy Venezuela. ¡Ay, amiga! Esto es lamentable, pero bueno. Estas operaciones de narcotráfico son gestionadas por fracciones poderosas que controlan el estado venezolano, convirtiéndolo en el tráfico de drogas en un instrumento vital para mantenerse en el poder.